Los pequeños detalles son los que hacen una gran diferencia al tener una store. Nuestro concepto store está dedicado al 100% a la exhibición y venta de los productos de nuestras marcas Urrea, Surtec y Lock. A través de una Urrea Store, Surtec Store o Lock Store, exhibimos los productos por oficios, de tal forma que se genera una venta cruzada y tus clientes deciden llevarse más producto del que originalmente tenían considerado. Te asesoramos con análisis de sitio para seleccionar la mejor ubicación para abrir un store. Te ayudamos con el diseño del layout, renders y mobiliario requerido. Sugerimos los productos más adecuados según la zona, el tipo de industrias y usuarios de tu ubicación. Contamos con expertos en Shopper Marketing que conocen el comportamiento de los consumidores en las ferreterías y te apoyamos hasta el montaje final de tu store. Hoy contamos con más de 500 stores certificadas en México y América Latina. Cuidamos todo el proceso para que siempre puedas contar con la certificación y así, en cada detalle, demostrar nuestra grandeza.